La vida ya no tiene más que encantos para mí Pues sé que para siempre te tendré Qué bien me siento ahora que un cariño Como el tuyo me ha devuelto la felicidad No quiero recordar aquella noche en que lloré Pensando tantas cosas infeliz La noche de mis penas quedó atrás Y solamente ante mis ojos tengo claridad Quiero vivir el resto de mi vida En el sublime lecho de tus brazos La vida ya no tiene más que encantos para mí Pues sé que para siempre te tendré Qué bien me siento ahora que un cariño Como el tuyo me ha devuelto la felicidad No quiero recordar aquella noche en que lloré Pensando tantas cosas infeliz La noche de mis penas quedó atrás Solamente ante mis ojos tengo claridad Quiero vivir el resto de mi vida En el sublime lecho de tus brazos La vida ya no tiene más que encantos para mí Pues sé que para siempre te tendré Pues sé que para siempre te tendré Qué bien me siento ahora que un cariño Como el tuyo me ha devuelto la felicidad 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 Gracias.